El concejal del municipio Vargas del estado de La Guaira, Juan Carlos Michinel, resaltó la exigencia de los ciudadanos de que se aumente el salario, ya que el actual no alcanza para nada. Desde los días de enero, las protestas sociales han sido parte del día a día de los trabajadores, y Vargas no ha sido la excepción de eso. Los trabajadores de salud, los trabajadores de educación, los trabajadores del sector universitario, además de diferentes gremios han estado protestando. Han logrado unir a opositores y a chavistas en una voz de crítica a lo que realmente está pasando en esta situación. No podemos pensar que es que el problema se va a solucionar con como dijeron ilusoriamente en algún momento, anclar al Petro el pago salarial. Enfatizó que se han generado eventos para beneficiar al sector privado, sin embargo indicó que el sector público sigue con la misma crisis. Debemos asumir que se han realizado eventos para beneficiar al sector privado. El sector público sigue muy desasistido y debe anunciarse prontamente cómo se van a atacar estos problemas sin la excusa de la guerra económica. Michinel refirió que las negociaciones que se están generando de la OIT con los trabajadores deben dar resultados concretos para los venezolanos. Radio Asamblea Nacional es noticia.